Hoy en los tips, así lo ve Camila, looks para mamás. Un vestido que nunca falla, es hermoso y comodísimo, es este maxi dress. Perfecto para ocultar esos kilitos de más que a veces nos quedan. Y nos sirve para andar todo el día, mañana, tarde y noche, cómodas, frescas, listas para la corredera de ser mamás, pero sobre todo impecables. Hoy lo combiné con esta pulsera de cristales azules, que me encantó. Ahora les muestro este pantalón tipo palazzo y top, porque muchas mujeres se sienten más cómodas en pantalón que en falda, y este pantalón por su corte, suele ser muy cómodo y fresco también. Sobre el top, que es bastante básico, usé este hermoso collar y pulsera de plata. Ah, y para terminar de dar un toque especial a este look hippie chic, no podía faltar mi morral de flecos. ¡Una belleza! Por último, como opción para las mamitas, que son más sexys y quieren mostrar sus curvas, porque la verdad es que las han luchado bastante luego del embarazo, les traigo este atrevido vestido rosado, que tiene un largo bastante decente para nosotras las mamacitas, y que es también muy cómodo por su tela estrecha. Les recomiendo contrastar con los colores rosa, otro color como, por ejemplo, el turquesa. Por eso lo combiné con esta cartera estilo marroquí, anillos y cercillos también con toques con mi color amado, azul turquesa. Los invito a dejarme todos sus comentarios, me encanta leerlos. Comparte mis videos para que la familia crezca, crezca y crezca. Ah, y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal YouTube. Todas las semanas tengo un nuevo video para ti. Así lo ve, familia. ¡Gracias!